Juan Pablo Krilanovich tiene 15 años, es jugador de la octava división de Lanús y salió campeón con la selección juvenil argentina de fútbol que dirige Diego Placente en el sudamericano sub-15 que se disputó en San Juan. Juan recibe el apoyo de su familia, directivos y de sus compañeros y su esfuerzo es permanente debido a que todos los días, luego de entrenar asista al colegio secundario rural número 4 de Guernica para poder terminar sus estudios. Y arranqué a los 6 años en el cultural de Guernica con Dani Sosa y varios meses después, un sábado me vinieron a ver dirigentes de Lanús y me llamaron para probar. Sí, me levanto todos los días 5 y media de la mañana o 6, ya para ir a entrenar a Lanús que entrenamos 7 y media de la mañana o a las 7. Y después de entrenar vuelvo y ya vengo para la escuela volando. Sí, un esfuerzo muy grande de todos los días, la verdad es en temprano, dormir temprano, todo eso, es un esfuerzo muy grande. Tengo que perder todas las salidas con mis amigos o ver a mi familia también me pierdo, pero todo por estar jugando acá para el club o para la selección, el esfuerzo te da fruto. ¿Qué dicen tus viejos que jugaste en la selección, que metiste goles? ¿Cómo lo vieron ellos? Y ellos estaban ahí en la cancha, estaban disfrutando, están orgullosos de mí como toda mi familia y todos los conocidos que tengo. Sí, la verdad que el apoyo de mis compañeros también es fundamental, me hacen sentir más que bien acá en la escuela y la paso muy bien acá. El apoyo de la escuela fue fundamental, director también, porque varios meses que yo no vine acá a la escuela, pero ellos me siguieron bancando y mandando tareas, todo eso. Yo al que más admiro es al autor Acosta, al Auche, por la manera en cómo juega, deja la vida por la camiseta, al igual que todo, y acá suena sur también. Su carrera como futbolista comenzó de muy chico en el Club Cultural Guernica y al poco tiempo por su buen nivel fue convocado por el Club Atlético Lanús, donde juega hasta el día de hoy y además ahora cuenta con un gran orgullo vestirla celeste y blanca. Y fue un paso grande para seguir creciendo, porque yo venía jugando ahí en el culto y directamente me llamaron para Lanús y nos pusimos felices. Ya iba una vez por mes a entrenar ahí porque entraron a la tarde y yo iba a la escuela y a la tarde también. Y ya el año siguiente me cambié a la mañana para poder ir a entrenar. ¿Y este campeonato que salieron campeones, cómo lo viviste? Fue una experiencia inolvidable, ya que soy americano en sub-15 y nunca habré jugado y solamente disputé este campeonato y gracias a Dios pudimos salir campeones. ¿Qué jugaste? Fue de 9, me tiraron por los costados de volante para aguantar el partido. Bueno, uno de los goles fue contra la República Checa y otro de los goles fue contra Chile. ¿Y la final cómo fue? ¿Sufriste? ¿Cómo se vio dentro de la cancha? Sí, la verdad que sufrimos más que nunca, tras ir perdiendo 2 a 0 con Brasil. Y la verdad que estos 25 corazones argentinos superaron dar vuelta a este resultado. Fue un momento hermoso, la verdad, tras ir perdiendo 2 a 0 y dar vuelta al partido, eso muestra el esfuerzo y todo lo que hicimos nosotros en el campeonato y que dejamos la vida por las camisetas, más que nada. Apenas terminó el partido estaba buscando a alguien a quien abrazar y festejar. Increíble fue, no me voy a creer. Fue un momento hermoso y más vistiendo esta camiseta celeste y blanca que es la que me amamos todos. Estábamos jugando con Chile, íbamos 1 a 1 y me tocó entrar en el segundo tiempo y al ratito hacer el gol. Y la verdad que fue increíble hacer el gol de la victoria, aunque lástima que después nos empataron 2 a 2. Pero me llevo ese recuerdo lindo de hacer el gol al Chile. Inicio la jugada con un taco a Matías Palacios y le paso por afuera, por la derecha. Y a él le sale el central por la medialuna más o menos y me la tira a mí y a mambo pegarle al segundo palo y le pego el primero. Así medio fuerte. Y fuimos todos a acelerar el córner. ¿Tenés alguna forma de festejar o era abrazarse de la emoción? No, no tengo forma. Hago lo que sea y en ese momento como fue un gol importante, me tiré de pecho en el córner y fuimos todos ahí. Me quedé sin aire de tanto arriba mío. Mi sueño es vivir el fútbol, ya sea estando en primera, debutar ahí en primera división. También vestir la celeste blanca la mayor, la celeste mayor. Y la verdad que me encantaría debutar en Lanús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!